El evento es el 25 Tenemos el evento el 25 a las 6 de la tarde Los esperamos en el criterium del tunal En el circuito para que vayamos todos Y estemos ahí pendientes Más chicas, necesitamos más chicas Porque es un evento enfocado hacia las mujeres Porque tenemos el día del no maltrato hacia la mujer Entonces los esperamos Como lo acaban de escuchar Este 25 de noviembre El parque del tunal Hay una gran carrera, un gran criterium Todo el mundo está invitado Y no se pueden perder este gran evento Básicamente hoy lo que vamos a hacer Es rodar con el lote Practicar algo de lo que se va a vivir ese día Y vamos con todo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El 25 de noviembre los esperamos desde las 6 de la tarde. Queremos que todas las chicas participen porque este es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Así que están todas cortamente invitadas, ruteras y fixeras.